El tribunal, presidido por el juez Ignacio Camacho, determinó que hay pruebas suficientes que involucran a los imputados en el fraude de 1.400 millones de pesos. Tratándose de un caso complejo, y tal y cual como lo dijo el juez, la corte ilumbra que los imputados, en otra situación distinta a la medida de coerción, podrían obstruir las investigaciones y probablemente desvirtuar o alterar pruebas que el Ministerio Público aún no obtiene. Este es un proceso, tal y como lo decía el presidente de la sala, complejo que no solo atenta contra las personas particulares, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero del país. A la audiencia llegaron desde Venezuela dos personas, presuntamente afectadas por las irregularidades que llevaron a la quiebra al Banco Peravia. Denunciaron que fueron intimidados y amenazados de muerte por el coronel Florentino de Jesús Acosta, para que no denunciaran las irregularidades de la entidad. Yo fui la persona, después que ese señor me visitó en la oficina, para amenazarme y decir que el que lo señalara iba a ser masacrado, hecho pedacitos. Literalmente. Posteriormente, se retiró porque mi abogado lo precisó y ya se retiró. También visitó a mi abogado, el de acá, buscando el certificado. A mí me amenazaron que me quitarían la visa, me la quitaron, me pusieron un instrumento, me metieron en la querella por falsificación de instrumento financiero. No obstante, Florentino de Jesús lo negó todo y defendió su inocencia. Explicó que estaba trabajando como jefe de seguridad en la entidad, por orden del director de la OISOE, Miguel Pimentel Carey, para quien trabajaba en ese entonces. En cuanto a la señora Sol Estorme, ella está consciente que primera vez que me está viendo. El hecho de que yo era el seguridad del Banco Peravia no implica que di orden a que sacaran a la señora. ¿Por qué? Porque no es mi forma de proceder como militar. Carlos Serrat, vicepresidente del Banco Peravia, dijo que había renunciado a su cargo por falta de tiempo y compromisos políticos. Alega que vendió el 100% de sus acciones y solo asistía a las reuniones de préstamos por compromiso. Si a mí me engañó alguien, me engañó la licenciada Leal, la gerente general, porque ella llevaba, o no engañó, no engañó colectivamente a todos los directores. Ella llevaba un expediente de ese tamaño en cada caso. Escarlet Guichardo, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.